¿Nos podrías describir a los diferentes juegos? Nosotros habíamos empezado en un principio de 2014-2015 con libros didácticos. Son libritos que vienen para colorear, que traen dentro 32 animales misioneros, que los seleccionamos con docentes para ver bien, y animales que por ahí se los ve más fácilmente en nuestra selva misionera o donde estés, donde vivamos en misiones. Sacamos libros didácticos para colorear, con información, con el animal real para pegar, para recortar, y después de ese material vino el maletín para poner los cuatro libritos, y de ahí surgieron ideas, como siempre surgen ideas, dormimos pensando en juegos, de ahí salieron rompecabezas, dominó, tatetí, juego de memoria, juego de sílabas, un juego de ingenio que es para hacer distintos animales, ese ya es un juego que los chicos, con piezas de madera que tenemos en los juegos, ellos arman sus propios animales. Tenemos también juegos de sombra, juegos de matemáticas, juegos multicapas, abecedarios, vocales, números, vamos a hacer juegos de damas, de bingo, de lotería. La verdad que tenemos, es amplio, hasta cartas queremos hacer. Pero bueno, siempre que tenemos la idea generamos un juego más, y esta cuarentena nos sirvió para eso. Bien, en conjunto con quienes trabajan para hacer la selección de la biodiversidad de misiones que van a mostrar, y cómo se hace la producción del producto, desde esa selección hasta que llega a la mano de los niños. En principio es la idea, yo me acuesto, nuestro equipo es el familiar, mi esposa Marilina, soy yo, y después tenemos gente que trabaja freelance con nosotros, dibujantes, diseñadores, impresores, o sea, hay mucha gente que nos ayuda con ese tema. Entonces, uno se acuesta, sueña, piensa lo que quiere hacer, y bueno, al otro día empezás a contactar con el dibujante, con el diseñador, y se va armando la idea que tenés, vamos plasmando. Van pasando los días, y bueno, le vas modificando las cosas que querés, y una vez que está el diseño listo, mandamos a la imprenta, se imprime, se pega, se corta, y ya sale el producto a la venta. Todo lo hacemos nosotros. Bien, como vos decías, trabajan mucho en conjunto con las escuelas. ¿Qué retribución tuvieron de, qué devolución por parte de las escuelas, desde el momento en el que se lanza el producto hasta hoy? Bueno, en las escuelas realmente les vino re bien, porque por la falta de material didáctico sobre misiones, sobre los animales que ellos tenían, y ahora en un maletín con cuatro libritos, viene una amplia gama de animales que los chicos ya lo están empezando a conocer, la verdad que ellos quedaron muy contentos, y tienen algo sobre qué mantenerse, o tenerlo a disposición para los chicos. Gracias.